La tecnología no es en absoluto mi mejor habilidad Bueno, mira, yo le quiero contar a la gente Tuve el gusto de conocer a Miklos en uno de mis viajes a Perú Se van los recuerdos en una universidad Vos me dirás, era en una universidad del Opus Dei La Universidad San Ignacio La de San Ignacio, sí Muy bien, de ahí nos fuimos a comer con Agustín Laje Y otros amigos que estaban allí Y ahí pude conocer a Miklos que en este momento está en Inglaterra Que está educando e influyendo sobre todo el mundo de habla hispana Así que después vamos a promocionar el canal de Instagram de Miklos ¿Peruano de origen? ¿Tu origen? Húngaro-Peruano Húngaro-Peruano Muy bien Húngaro-Peruano Somos tocayos Porque Miklos es Nicolás en húngaro Así que somos tocayos Bueno Además de compartir ideas, compartimos el nombre Así es Mirá, vos sabés que Yo en mi primer libro lo escribí en el 2004 Y después seguí escribiendo Hasta que presentamos en Perú con Agustín El libro negro de la nueva izquierda Y ahí nos conocimos, ¿no? Y esta actividad, este oficio A mí me dio la posibilidad de conocer gente muy inteligente Pensadores, escritores, conferencistas, académicos Y debo confesar Que rara vez Me he topado con alguien de tu brillanteza académica Así que quiero aprovecharte Y que te aprovechemos Todos los que estamos conectados en este momento Y me gustaría arrancar precisamente con eso ¿Cuál crees vos Que es el rol del intelectual en la sociedad? Bueno, en primer lugar, Nico Muchas gracias por aceptar Porque lo que la gente tiene que saber Es que yo en marzo ¿Te acuerdas? Yo estaba en Inglaterra Y yo te dije Oye, Nico, voy a estar en Sudamérica Y me gustaría ir a Buenos Aires A visitar a los amigos Y de paso entrevistarte para mi canal Y bueno, vino todo este tema El coronavirus y no se pudo realizar Pero bueno, de alguna u otra manera Estamos aquí conversando Y yo estoy muy contento Tal como te lo dije por interno Y también quiero expresarlo públicamente Esa admiración que tú sientes por mí es recíproca Porque no solamente Agustín y tú Lideraron este movimiento antiprogresista Que ya está creciendo Fuertemente Sino que me identifico mucho Con tu carácter Porque yo me reflejo mucho En lo que tú haces Cuando tú debates Cuando tú peleas Y yo soy así Temperamental Igualito Y me identificaba Entonces cuando veía Tus debates contra las feministas Agustín muy diplomático ¿No? Muy técnico Muy bien Y tú de vez Cállate Y entonces me mataba Me mataba A la pregunta Más que una entrevista Yo creo que Conversaríamos así como amigos No, no, no Por supuesto Pero tengo ganas Y yo quería preguntarte muchas cosas Después las dialogamos Después las discutimos Pero me anoté cositas Que me Para despertar un poco el diálogo Que quiero aprovecharlo contigo Porque ¿Sabes por qué te pregunto Primero esto? Porque en esa cena Que estábamos comiendo La comida más rica De Sudamérica Por lo menos Que la peruana Este Vos me dijiste Yo me voy a ir A Gran Bretaña ¿Y para qué? Para desde allí Difundir y defender Las ideas conservadoras Me llamaba la atención Digo ¿Por qué no lo hace Desde Perú? Pero finalmente Cumpliste con tu Con tu objetivo Con tu pretensión Que fuiste a Gran Bretaña Y tu vocación Y tu canal de YouTube Que también recomiendo Sentidamente Está abocado A lo académico A lo intelectual O sea que Efectivamente lograste eso Pero Me gustaría saber ¿Cuál es el rol Que vos visualizabas? Por eso te pregunto Sobre el rol del intelectual Claro Bueno yo Lo comenté En un vivo anterior A mí me identifican Mucho las palabras De Thomas Sowell Thomas Sowell Fue un discípulo De Milton Friedman Es un economista Afroamericano Negro Y con el paso De los años Sowell Se ha hecho conservador Ahora es Research Fellow Emérito O sea investigador Emérito Del Hoover Institute De la Universidad Stanford Que es un think tank Conservador De los pocos Que quedan Y Sowell decía Que generalmente Los intelectuales Si uno revisa la historia Más es lo que se han equivocado Que lo que han acertado Entonces habría que tomarlos Con cierto recelgo ¿No? Yo creo que eso Que esa afirmación Está empíricamente Respaldada Generalmente Los intelectuales Se equivocan Y creo que se equivocan Porque pierden El nexo El contacto Con la realidad O sea Se pasan a este mundo De abstracciones Y al final Crean un mundo paralelo Es un mundo metafísico ¿No? De ideas Donde todo funciona bien Los modelos son perfectos Se asumen Se toman supuestos Que se dan por sentados ¿No? En ese caso Por ejemplo Que ya después Podemos comentarlo ¿No? Las suposiciones Que hacen los Los marxistas Las suposiciones Que hacen los liberales Sobre todo Los socioliberales Entonces El racionalismo Digamos El hiperracionalismo El hiperindividualismo Por el lado de la derecha ¿No? Y este hipercolectivismo Y esta idea De que todos Vamos a ser felices Siendo estandarizados E iguales Del colectivismo comunista O sea Son absurdos ¿No? Entonces Dije en algún momento Yo siempre quise hacer una O sea Siempre me gustó La vida académica Y por eso fue Que yo hice un doctorado Porque quería dedicarme Al mundo de las ideas Pero sin perder el pie ¿Doctorado en? El doctorado es en management O sea En gestión En gestión Pero mi especialización Fue en ciencia, tecnología E innovación O sea Políticas de ciencia, tecnología Y innovación Porque pensé Y creo que hacerte Que la ciencia y la tecnología Van a ser determinantes En el debate político Económico, cultural Y social Del siglo XXI Como ya lo estamos viendo ahora Entonces Nunca quise Alejarme De esta De esta realidad Terrenal Vamos a decir No estas ideas Estas ideas abstractas Y otra cosa también Es que Estando Haciendo el doctorado Me di cuenta Que había mucha Mucha arrogancia En el mundo De la academia Como que Se creía Una raza Una raza aparte Una raza distinta Que eran superiores Intelectualmente Y en realidad Lo único que sabían Pues era una cosita De este tamaño Dentro del universo Del conocimiento O sea Se vuelven expertos En algo muy muy puntual Que es lo mío también O sea Yo soy experto En algo muy muy puntual Pero no me sentía Cómodo con eso Y sentía que Que la vida Era mucho más rica Que el mundo pequeño Del campo teórico Que yo había escogido Entonces No he querido perder Ese rol Creo que Alguien que se dedique A pensar Más que un intelectual Vamos a decir Alguien que ejerza El cerebro Y que piense Que se haga preguntas Que cualquier otra persona Podría hacerse Como sin doctorado Simplemente pensar Aristóteles no tuvo doctorado Sócrates no tuvo doctorado Platón no tuvo doctorado O sea No es una condición Sine qua non Ser un académico Para ser un intelectual Pero son No Es un oficio Que toma años Y yo estoy en ese camino De tratar de Ver lo que yo plasmo O sea Lo que yo veo en la realidad Plasmarlo en mis ideas Y por eso es que Me siento muy identificado También con el pensamiento Conservador Desde la perspectiva política Porque a diferencia De las otras ideologías Y esto es Esto es una Algo que yo encuentro Muy potente Del conservadurismo Es que el conservadurismo No lo tienes que estudiar Emana naturalmente De ti De las cosas que tú Crees que son valiosas Por ejemplo La familia No tienes que estudiar Que un conservador ama La familia Porque la gente Naturalmente Tiene que cuidar A su familia El deber que tienes Con tus hijos Con tus padres Con la sociedad en general La cooperación ¿No? Son cosas que Que me identificaron mucho Y desde esa Desde esa Desde esa posición Política Tratar de Tratar de Darle un poco De guía A la gente Que antes Probablemente Encontraba Que solamente Existían Dos alternativas No sé Después me gustaría Conocer tu opinión Si es que estoy Equivocado o no Pero en América Latina A partir de los noventas Cuando hubo estas reformas Estructurales En toda América Latina ¿No? El inicio del neoliberalismo Consenso de Washington Y toda esta tontería Que los zurdos Han hecho una propaganda Terrible Se le ofreció A la juventud Comunismo Izquierda Liberalismo Derecho Y de repente Libertarismo Pero el conservadorismo Desapareció Del debate político No se nombraba Y entonces Aquellas personas Que no se identificaban Con el comunismo Con el colectivismo Socialista Marxista Etcétera Como no tenían Otra alternativa Decían Bueno Viro hacia el liberalismo O Viro hacia el libertarismo Y yo creo que Ahí hay un punto Que tenemos que recuperar Los conservadores Que somos Yo digo La inmensa mayoría La inmensa mayoría Es conservador en esencia Porque la gente A pesar de todas Nuestras diferencias Igual Queremos Proteger Cuidar Conservar Todo aquello Que nos es Valioso En todo sentido Vos sabés que Hay un par de libros Que seguramente Conocés Porque Uno de los escritores Es Álvaro Vargas Llosa Que no es santo De mi devoción Pero Más allá de eso Dos libros De hace unos 20 años Que Prologó Mario Vargas Llosa Uno se llamó El manual del perfecto idiota Latinoamericano Quizás te suena Y después El segundo tomo Digamos Porque es una trilogía Se llamó Fabricante de miseria Más allá de las consideraciones Del libro Ellos consideraban Que Digamos Uno de los grandes Fabricantes de miseria Era la La intelectualidad Y creo que tenían Gran parte Gran parte De razón Más allá de las consideraciones Del libro Y Lo que vos decís Y hablás de las abstracciones Intelectuales A mí me viene a la mente De que si uno Mira el mapa De Occidente Y ve que La clase media Suele ser progresista Porque suelen trabajar En áreas Donde uno no toca nada Sociólogos Filósofos Periodistas Literatos Inclusive Abogados Donde Todo el trabajo Es meramente Digamos No sé Qué palabra utilizar No tiene Vínculo Con lo concreto Con las cosas Concretas Que uno puede tocar Palpar Al tacto manual Y los sectores Más ligados A la derecha Son Las clases bajas Que a lo mejor Trabajan en una fábrica Y Las clases altas Que invierten dinero En un emprendimiento Determinado Y tienen que llevar adelante Qué sé yo Por ejemplo Yo invierto dinero En fabricar vasos Vasos Esto Vidrio Entonces yo sé Si vendo más Si vendo menos Si tomo más personal Yo sé Si pongo una sucursal Y el obrero sabe Si tiene horas extras Si cobra más Si cobra menos Si hay huelga O sea Y ambos extremos Están vinculados Con lo real Y con lo concreto Y la clase media Con lo abstracto Por eso Me parece a mí Que hay un predominio Tan lamentable De izquierdistas En el área intelectual Porque De gente conservadora Es muy poco Son contados Muy poco Y no solamente En América Latina Hablamos de ese liberalismo Diestro El liberalismo El liberalismo clásico Pero en Europa Y en los Estados Unidos El liberalismo Es socioliberalismo O un liberalismo De tercera vía Esta ficción Que se ocurre Entre la fusión Del mercado Y el socialismo Que es esta famosa Tercera vía De Giddens ¿No? De Anthony Giddens Sí Exactamente Entonces tú Liberal para el europeo El estadounidense Es el de centro izquierda Para nosotros Es el liberal O sea En Inglaterra Sería alguien Cercano al laborismo Exactamente Zurdos Exactamente El partido laborista ¿No? Y es lo que ocurre No solamente En el Reino Unido Ocurre en todos los países Desarrollados De occidente Por lo menos En los Estados Unidos También Hay varias encuestas Que uno puede revisar Buscando en internet Donde la inmensa mayoría Es liberal O sea De centro izquierda Mientras que La clase Vamos a decir Los académicos De conservadores O de derecha No solamente son minorías Sino que se combate Efusivamente Para que sean expulsados Como acá se dice D-platform Que se les quiten Las plataformas Para que no puedan hablar Para que no puedan expresarse Entonces Obviamente Si tú tomas ese fenómeno Durante años O sea Durante décadas Lo que tienes ahora es El resultado De ese adoctrinamiento Lo ves en las marchas feministas O lo ves en las marchas Niclos El conservadorismo Es un modo de vida Es una estructura Política Es algo que uno ejerce A título individual O es un sistema político De los dos En realidad Es un sistema Es un sistema Individual En la medida En que uno se identifica Con actitudes Que son naturales Al ser humano Conservar todo aquello Que para el humano Para las personas Es valioso Aquí no hay teoría Es simplemente Una constatación empírica Tendemos a conservar Lo que nos es valioso La causa medioambiental Que ha sido secuestrada Por la izquierda Es una causa Eminentemente conservadora De hecho Cuando tú te fijas Y ahorita Regreso a tu pregunta Cuando tú te fijas En la definición De desarrollo sostenible De las Naciones Unidas Ojo Que fue emitida Por la famosa Comisión Brundtland La definición es El uso de recursos Por las generaciones actuales Para que no comprometa El bienestar De las elecciones De las generaciones futuras Eso es Edmund Burke Parafraseado Es una causa conservadora La han secuestrado ¿No? Entonces Somos conservadores En la medida Y acá le hablo a la gente Que nos está escuchando Y nos dice Y que me digan Si es que me estoy equivocando Queremos conservar A nuestra familia Nuestros lazos Con nuestros hijos Queremos conservar Los buenos momentos Los ratos que pasamos Con los amigos Las relaciones Y las tertulias en casa Lo que Roger Scruton dice Los pequeños platones ¿No? Los pequeños pelotones De la sociedad Los pequeños pelotones Por ejemplo Que son los clubes de fútbol Las unidades vecinales Las iglesias Todas esas cuestiones Que pequeñas Que surgen de la sociedad civil O sea De abajo hacia arriba Como le explicaba en el video Y no son impuestas Ni por el mercado Ni por esta abstracción Que es el mercado Desde el lado liberal O libertario Ni esta abstracción Que es el Estado Desde la perspectiva más zurda Entonces Me identifico mucho con eso Porque efectivamente Tú estás en tu casa Abre la puerta Y estás con tus vecinos Tus amigos Y qué es lo que pueden hacer De repente Alguien se sienta Empieza a tomarse una cervecita Pasa el vecino Oye hermano Siéntate acá Y así es como surgen Esos lazos de confianza Eso es conservadurismo Por eso es que es una ideología Que en esto Perdón por decir la palabra Ideología Es una actitud subversiva Es una actitud subversiva El conservadurismo Es el bolchevismo Del siglo XXI ¿Por qué te lo planteo De esta manera? Pero es un bolchevismo bueno O sea No apuntamos a un colectivismo Estúpido Si no apuntamos a un Comunitarismo Que es distinto El comunismo Es la imposición Del colectivo Desde el Estado A la gente Y el comunitarismo Ingeniería social Ingeniería social Efectivamente Mientras que el conservadurismo Es aquel comunitarismo No comunismo Porque surge de la comunidad La formación de la comunidad Y los lazos Que se forman entre sus miembros Eso para mí Tiene una expresión natural Dime Dime No ¿Sabes por qué te preguntaba? Si es una actitud ante la vida O porque Se asocia Y vos mencionaste varias veces Al conservadurismo Como una institución fundamental En la familia De hecho Es una institución Arquetípica De la sociedad civil Que sirve para oponerse Ante la prepotencia Del Estado Pero ¿A dónde quería apuntar yo? Y esto dicho Con el máximo Los respetos A la persona Que voy a nombrar Un pensador Conservador De fuste Ha sido Alan Bloom Que sospecho Que quizás Lo has escuchado nombrar No Bueno Alan Bloom Un norteamericano Filósofo Muy interesante Pero ¿Qué ocurre? Era homosexual Cosa que a mí Me importa honraba No es su vida personal Y totalmente respetable De hecho Lamentablemente Murió de SIDA En el año 92 Pero su modo de vida Pero su modo de vida No es Digamos No es el arquetipo De lo que uno Se imagina De lo que es Un conservador Por eso te preguntaba Si es Un sistema De vida Si es una actitud Ante la vida Este No Dime Dime No No Y eso No invalida Él defendía Todos los principios Conservadores La familia incluida A pesar de que Él A título individual Bueno Se movía de otra manera Bueno Es que es cierto Por ejemplo Dolce y Gabbana Que fueron Criminalizados Toco menos por decir Que la familia Era papá mamá Y era perfecto Que solamente los hijos Crecieran en ese entorno Fueron literalmente Vapuleados Tú el hecho De que tú Tú seas un conservador O sea Es una actitud Ante la vida Y como di esos ejemplos Que surgen naturalmente ¿No? Pero obviamente Tú no eres un individuo Que está aislado De la sociedad Aquí también hay otro Quiebre fundamental Con el liberalismo O con el libertarismo Que es una situación Más extrema incluso Nosotros somos Alguien En la medida En que nos también Nos posicionamos Con respecto a los demás O sea Yo no podría tener Una identidad Si es que yo no pudiese Compararme O verme Con respecto a otros ¿No? O sea El yo El tú El nosotros El ellos Eso te ayuda A posicionarte En el espacio Entonces Claro que es una actitud Política también Porque Entiendes tú Como conservador Como persona En general Que no estás aislado De la sociedad Y que tus acciones Tus decisiones Van a generar Impactos sobre otros Eso ya Es un hecho político Porque es Los intereses de uno Versus los intereses De otro Entonces de esa perspectiva Si tú agregas Los diferentes conservadurismos Naturales de cada persona Generas obviamente Un corpus Ideológico No ideológico Sino un corpus político ¿No? Vos sabés que Bueno Hay un video tuyo Que recomiendo vivamente Que No me acuerdo el nombre Son los Vos mencionás Once postulados Del conservadurismo No me acuerdo El título del video ¿Cómo? Principios del pensamiento Los principios del conservadurismo Y Señalás En contraposición A este racionalismo Del que hoy hicimos Mención El racionalismo Liberal O el racionalismo Marxista Que el conservador No tiene No tiene una ideología Para explicar Al mundo De una manera redonda Sino que se funda En la experiencia Y hay un pensador Francés Morras Maurras Digamos Ah lo tenés Bueno ¿Vos sabés que Lo conocés? No El año pasado Bueno Yo lo que conozco El conservadurismo A diferencia tuya Que yo He visto que vos estás Muy influido Por el conservadurismo En los sajón Y lo que yo he podido Leer en la materia Es más bien Del conservador Latino Digamos Que no son exactamente iguales Aunque tengan putos De contactos Pero que decía Morras Él hablaba del empirismo Organizador ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tomar Todo aquello Que la experiencia Ha demostrado Que funciona En otros países O en los propios países De uno Y tomarlos Adquirirlos Digamos Y que no ni más ni menos Que aquello Que ha funcionado Uno lo capta Y así va construyendo Su orden social Exacto Dime ¿Qué teoría Necesitas tú explicar Para justificar Necesitas teoría Para explicar Algo que viene Tan natural Si hay algo bueno Cópialo Adáptalo A tu entorno Porque tú bien dices Los conservadores Y esa es otra Diferencia fundamental También que hago Con la izquierda Comunista Socialista Y la derecha Economicista Que es liberal Y libertaria Estos dos sistemas Por más que se opongan En realidad Lo que hacen es Tienen puntos en común Ambas tienen aspiraciones Universalistas Ambos quieren Aplicar su ideología En todo el mundo En todas partes Y eso es como Ponerle un corsé A la mujer Lo que estás haciendo es No tomas en cuenta Las particularidades De cada región El hecho de que Por ejemplo La gente que vive En el Sahara Tiene culturas completas Una forma de vida Completamente diferente A la gente que vive En Escandinavia Porque hay cuestiones Geográficas Climáticas Alimentarias Sociales Culturales Entonces cuando tú vienes Y tratas de poner Estos dos modelos Que compiten Tratar de estandarizar Eso es un error enorme El conservador No tiene esa aspiración Universalista Y otra cosa Nico Si me permites Que nos diferencia También Nosotros no Estamos afirmando Que nuestra Actitud Nuestro pensamiento Es perfecto Por una sencilla razón Porque nosotros partimos De que el ser humano Es en esencia imperfecto Y claro Cuando te critican Oye el conservadorismo Es así Pero por supuesto Reconocemos esa falibilidad Porque es la falibilidad Propia del sistema De la persona humana O sea Tú no puedes tener Un sistema político Perfecto Porque lo organizan Seres humanos Lo implementan Seres humanos Alguien con fe religiosa Te diría que tiene que ver Con la naturaleza caída ¿No? Claro Efectivamente Tiene que ver Con la naturaleza caída Con nuestros vicios Con nuestras imperfecciones Entonces Eso es algo Que también se diferencia De las otras dos partes ¿No? En la Que aspiran A ser infalibles O sea Nosotros tenemos La respuesta Todas las respuestas A partir del mercado Nosotros tenemos Todas las respuestas A partir de esta propuesta El Estado Obviamente estoy Sobresimplificando Pero en esencia El principio es exacto O sea Tú puedes Destilar Eso Hacia estas dos Posiciones ¿No? Entonces reducir Por ejemplo El hombre A esta abstracción Llamada proletario Por parte del comunista Y a esta otra abstracción Que es el Homo economicus De parte del liberal Me parece un error Porque somos seres Muchísimo más complejos Y más ricos Entonces claro Nos podrían criticar Y nos podrían decir Claro Entonces al final Lo que están haciendo ustedes Es que aceptan Sus imperfecciones Y no quieren mejorar Absolutamente nada No Si hay cosas Que uno puede tomar Positivas de alguna De las dos Uno lo hace Por ejemplo Aunque le sorprendan A los surdos Que es lo que yo veo Valioso del comunismo El comunismo Fue una denuncia Importante En un periodo De la historia Importante Porque efectivamente Las clases Trabajadoras En la Inglaterra Victoriana Era una desgracia Hizo bien Entonces Marx En denunciar ¿Cómo lo planteó? Pésimo Un desastre Pero si hay un llamado Ahí que yo tomo Esa preocupación Por el más freado El más desvalido Y por el lado Del liberalismo También tomo esta idea De que la libertad Es un valor fundamental Pero acá hay otra cosa Y por favor Los liberales Tienen que entender esto Porque ha sido Pura propaganda Lo que les han metido La libertad No es patrimonio Ni monopolio suyo Los conservadores Defendemos y valoramos La libertad Tanto como ustedes Y no es teoría Pregúntenle A cualquier persona Relativamente normal Si es que no le gustaría Ser libre Y no defendería Su libertad A toda costa Independientemente De su posición política Empíricamente refuto Esta idea De que el liberal Tiene monopolio De la libertad Eso es falso Aparte hay un tema Que tiene más que ver Con lo Si se quiere Con lo filosófico Para el liberal Me parece a mí No todos los pensadores Liberales son iguales Pero en general La libertad Es un fin en sí mismo Y a mí me parece Que el conservadurismo Vea la libertad Como una herramienta Es un medio Para alcanzar Otros fines Esa es una distinción Fundamental Efectivamente La libertad No es un fin La libertad Es un medio Esta distinción Es clave Y la respuesta Se las doy también De manera muy sencilla Si la libertad Fuera el fin supremo Entonces La pregunta sería ¿Para qué quieres ser Este libre? Para ser libre Porque ese es tu fin supremo ¿Pero para qué quieres ser libre? Para ser libre En cambio El conservadurismo Te va a decir ¿Para qué quieres ser libre? Para ser feliz Para tener Una vida plena Para mí La libertad Va a ser un medio Una herramienta Para realizarme plenamente Como ser humano No es un fin en sí mismo Y es otro error Que cometen Mis amigos Liberales y libertarios Ahora También es cierto Que El conservador Suele aferrarse A la economía de mercado Ahí tendría un punto De contacto Con el liberalismo Y yo me acuerdo Una vez Había leído Un libro chiquito Pero muy Ilustrativo Que Resumía El pensamiento De Muchos Pensadores De la libertad Un libro escrito Por un Intelectual Argentino Mariano Grondona Y Yo me acuerdo Que definía Distintas formas De liberalismo Y una era El liberal Utilitario Que es más cercano A nosotros ¿Por qué Acepta la libertad De mercado? El liberal Utilitario Acepta la economía De mercado Porque funciona Exacto No es que Hace una abstracción Sino que Se ha demostrado Que funciona Si no funcionara Para mí no tendría Ninguna validez Abrazarla Así es Nuevamente Pero ahí Hay un punto De contacto Con el liberalismo Claro Pero nuevamente La experiencia No la teoría La experiencia Lo pruebo Cuba Estados Unidos Corea del Norte No sé Pues Inglaterra Ahí tienes una serie Alemania Alemania Ojo Que también tienes Variedades de capitalismo Y variedades del liberalismo O sea No son estándares Pero en esencia Sí hay una distinción clave Ahora Quisiera hacer también Porque mis amigos Liberales y libertarios Se van a ofender Pero por qué Nos están metiendo Golpes Yo no quiero meterles Golpes muchachos Es más Yo creo que Es indispensable Que unamos fuerza Porque el enemigo El enemigo común Que tenemos Es exactamente Común Por eso es que Es el enemigo común Entonces Que no lo tomen a mal Estas críticas Que yo hago Que pueden estar Abiertas al debate Pero Claro Yo pienso Sí porque Esta conversación Está plagada De liberales De amigos liberales Que nos están viendo Seguro Les mando Les mandamos Un saludo muy cariñoso Pero por supuesto Para que también Desarrollen también Sus Porque esto no es Lo que yo estoy diciendo Necesariamente es verdad absoluta Lo que yo estoy diciendo Es verdad absoluta Nosotros Los conservadores Siempre estamos abiertos A la contrastación de ideas No No somos totalitarios Bueno Lo que decía es Que encuentro que Vamos a decir En ese sentido El liberalismo Comete también Una O sea El liberalismo Nos aporta No voy a No voy a Criticar ahora El liberalismo Nos aporta Algo que el conservadorismo No tiene El conservadorismo No tiene Doctrina económica propia No hay un pensamiento Económico Conservador No existe Entonces En base a eso Lo que nosotros hacemos Es Vemos Qué modelos Han funcionado Y decimos Bueno De todos los modelos Por lo menos En mi caso En mi país El modelo El modelo De libre mercado Con ciertas regulaciones Funciona O sea Vamos a decir Un orden espontáneo Hayekiano Tiene que haber Cierta regulación Austríaco La escuela austríaca Digamos La escuela austríaca Exactamente Pero la escuela austríaca No estoy hablando De la de von Bamberg De los primeros Estoy hablando De la escuela austríaca Que parte con von Mises Y después sigue con Hayek Especialmente Hayek Porque ha funcionado O sea El orden espontáneo De Hayek Es esa economía Donde tú no intervienes Mediante el sistema De planificación central Porque reconoces Que hay mucha ignorancia Con respecto Al enorme flujo De información Que te significa Cada transacción económica Que se realiza En un mercado Sería imposible Computar eso Entonces Hayek dice La mejor respuesta Esta frente a esta limitación humana De no poder manejar Toda esta información Es que la economía Opere libremente O sea Lo que hace Hayek Con el orden espontáneo Es parafrasear Lo que 200 años antes Dijo Smith Con la mano invisible Es exactamente lo mismo Entonces Yo digo sí Efectivamente Y por eso me identifico Con el Vamos a decir El pensamiento Hayek El orden espontáneo Hayek Porque ha funcionado Si no funcionara No sería Hayek En ese sentido ¿No? Entonces Eso creo Vos sos católico Miklos Sos religioso Sos un hombre de fe No O sea Ahí Y lo he hecho públicamente En otros En otros vivos Soy un cristiano Cultural Que no Ojo No estoy tratando De hacerme lindo con esto Sino que simple es verdad O sea Yo he crecido en un país Que tenía iglesias Que tenía tradiciones En mi casa Nunca fueron particularmente Religiosos Pero Donde sí yo encuentro Puntos en común Sobre todo en esta coyuntura Es mi alineamiento Casi militante Con los principios y valores Que defiende el cristianismo El catolicismo Y el consoladorismo Sobre todo El derecho a la vida ¿No? En la familia En matrimonio entre hombre y mujer Para mí me parecen Pilares esenciales Que la experiencia No robar No mentir No robar No mentir No matar Efectivamente Mira Vuelvo a A Morraz Hay una frase Que se le atribuye a él Que él No tenía fe Era ateo Pero era un defensor Hacérrimo de la iglesia Porque decía Que la iglesia Los principios cristianos Promueven Hábitos operativos buenos Y que si Y que independientemente De la existencia O no de Dios Esos principios Que vos señalás No matar No mentir Respetar la propiedad privada Al no robar Al no codiciar Bienes ajenos Son todos hábitos Que perfeccionan A la comunidad Perfeccionan al individuo Pero también a la comunidad Y él no era un hombre de fe Por eso me identifico Mucho con lo de Yo sí creo en Dios Pero eso que vos Hablás del cristiano cultural Me parece Muy compatible Con esta frase Atribuida a Morraz Claro Y yo tengo Dime Perdón No 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 Terminá y después Te quiero llevar a un tema Que tiene que ver Con El El vínculo Entre el conservadorismo Y la tradición Pero quería que Que redondee Lo que pensabas decir No Simplemente Que Estoy en una búsqueda Recibo ahora Muchos mensajes De mucha gente Estoy sorprendido El impacto Que han tenido Este vivo Que tuve con Agustín Ahora el que tengo contigo Estar hablando Con gente Que yo admiro mucho Es realmente un sueño Hecho realidad Pero Me escribe mucha gente Y me dice Oye ¿Por qué Este micro Se encuentra El camino de Dios? Y me mandan Me escriben cosas muy lindas Por internet Y yo les digo Mi corazón está abierto Mi corazón y mi mente Están abiertos Pero yo no puedo forzar Un sentimiento Sería mentirme a mí Y sería mentir del resto Entonces Que vaya ahí la cosa Y yo en algún momento ¿Quién sabe? Descubro ese llamado Esa creencia Que está por ahí Pero no quiero Estafar a la gente Y decir No, yo soy este catol Para ganarme el apoyo De la gente Yo no quiero eso Me aceptan así Y eso es mi forma de ser Y yo los voy a querer Y los voy a apoyar siempre Pero No encuentro que haya Una incompatibilidad Por ejemplo Entre el conservadorismo secular Que es el que yo propugno Y el conservadorismo religioso Salvo algunas cosas Porque, ojo El conservadorismo religioso occidental En contra de esta propaganda nefasta Que tanto los liberprogres Que son estos liberales Confundidos Como los zurdos Es esta idea De que el conservador religioso Es fanático Es estúpido La tierra plana Todas estas estupideces Que nunca dan evidencia Porque dicen Uy, son los terraplanistas Bueno, enséñamelos Enséñame a los terraplanistas Y juntos Juntos los educamos Pero no me hagas Con estas tonterías De que todos los conservadores Son fanáticos religiosos Y son terraplanistas Esa es una estupidez Es la infantilización Del debate político Porque no tienen Yo creo que no tienen argumentos Para plantearlo de otra manera Vos sabés que Estos movimientos terraplanistas Que a su vez Creen que el sionismo Controla los hilos del mundo Para mí son sectores Que en otra época Habiesen sido nacionalsocialistas Están muy... Están muy... Y el nacionalsocialismo Hay que decirlo Ha sido una tragedia Para la humanidad Porque muchas veces Con mucha mala fe Se trata de Meter a los conservadores Dentro de eso Que no ha sido Ni más ni menos Que un socialismo patriotero El nacionalsocialismo Es una forma de socialismo Con el agravante Del biologicismo ¿No es cierto? Pero ahora sí Te quiero llevar Al vínculo Entre la tradición Y el conservador Que creo que Un poco de eso Hablábamos hoy Cuando hablábamos De la experiencia ¿No? Pero Contame un poquito Que ese es uno De los puntos Que vos señalás En ese video Tan atractivo Que yo mencioné hoy Bueno Nico Lo que pasa es que Podemos entrar A definir Las tradiciones Como un tipo De instituciones ¿No? Y aquí tomo una definición Del economista Estadounidense Douglas North En el derecho Tienen otro tipo De definiciones Pero voy a tomar esta Porque es muy práctica Entonces tú tienes Instituciones que son Formales E instituciones informales Las instituciones formales Son las leyes Los decretos Las reglas Que mandan de un poder Con capacidad Para sancionar El cumplimiento de esa ley Entonces puedes tener El Estado Que te dice No puedes fumar En un lugar público Si no cumples Te cae multa Y si no quieres pagar la multa Viene la policía Y te mete preso A eso me refiero Con capacidad de sanción Pero también tienes Instituciones que son informales Que son las instituciones Que surgen De la interacción De las personas A lo largo de generaciones Y que se van transformando En tradiciones Hábitos Costumbres Creencias Cultura ¿No? Que surgen nuevamente De abajo hacia arriba Que no son impuestas por nadie Y que con el tiempo Son socialmente aceptadas Y se consideran buenas Porque generan Efectos positivos O externalidades Positivas En el lenguaje De los Liber progres Sobre todo En esto Que te generan Un valor No solamente individual Sino también Que te generan Un retorno social Un retorno Para toda la comunidad Entonces El conservadurismo En ese sentido Es muy atractivo Para mí Y también lo puedes ver Reflejado en la realidad Cuando tú ves Por ejemplo Las tradiciones Cuando te vas a los pueblitos Alejados de diferentes partes Del mundo En Argentina Tienen sus costumbres En Perú Tienen sus costumbres Y eso le da identidad También Porque el sentido De identidad Es muy importante Cuando tú piensas En una escala macro Esta terrible Ese terrible ataque Contra el Estado-Nación De destruir las fronteras De que todos somos Un mundo globalizado Y que no hay diferencias Entre nosotros Lo que estás haciendo ahí En nombre de la diversidad Es destruirla Destruye la diversidad En nombre de la diversidad Y si tú vuelves Y lo haces Y ya es un Vamos a decir Con un microscopio Haces un zoom Vas a encontrar Que esas mismas interacciones Que surgen de abajo hacia arriba Son las que dan Identidad colectiva Que dan un sentido De orgullo Por ejemplo Cuando pasa con Argentina Su selección de fútbol Es un motivo de orgullo ¿No? El tema Por ejemplo Que no Aunque haya sido Una derrota Pero también es un sentido Que otorga mucha Unidad a la Argentina El tema de las Malvinas En el caso de Perú Machu Picchu ¿No? Cosas que nos hacen únicos Pero eso no significa Entrar a un nacionalismo Que esas tradiciones Sean excluyentes Esa es otra gran mentira Que se ha vendido Que porque uno Afirma lo suyo Afirma su identidad Afirma lo que lo hace Sentir orgulloso Que lo que lo posiciona En el mundo Es algo que es nocivo Y tiene que ser combativo Me parece terrible Porque lo que haces Porque lo que haces ahí Al final es Privas a la gente Sobre todo a la gente Más joven La privas de religión La privas de historia La privas de valores De tradiciones Las privas de todo Aquello que le pueda Otorgar identidad Y a la larga Lo que tienes es Sobre todo en la gente joven Una gente joven Completamente perdida Que no sabe Cuál es su lugar en el mundo Eso me parece terrible Digamos que Una cosa es El patriotismo Y otra el nacionalismo Claro Y creo que El patriotismo Si está ligado Al conservadorismo Claramente Por supuesto Yo Mientras Mientras vos hablas Yo anoto en la computadora Ideas para no olvidármelas O sea Te estoy escuchando Con la oreja No es que estoy distraído No Y acá Anoto en la computadora Yo tuve una relación Con la religión Y eso no me lo quería olvidar Porque vos mencionaste Que estabas abierto Yo Mi familia Son todos ateos Yo soy católico Y me convertí Después de los 20 años De edad Porque yo sentía En mi sentir Era que había un Dios Pero yo no encontraba Una explicación racional Y la encontré Cuando leí Las cinco vías De Santo Tomás Entonces Explicadas No a Santo Tomás En crudo Porque es bastante complicado Tengamos en cuenta Que fue un pensador Del año 1200 Y no desmenuzado Y entonces Era lo que yo necesitaba Para convertirme En el caso tuyo No tenés ese sentimiento Y si no tenés ese sentimiento Es más difícil Pero en algún momento A lo mejor te aflora ¿Cómo se suele Emparentar al conservadorismo Con sectores aristocráticos? Con sectores ¿Vos crees que es malo Para el conservadorismo? ¿Es una suerte De estigma Elitista? ¿Una etiqueta Infamante? ¿Cómo? Si me permites Si me permites Yo creo que Hago una distinción En base a la introducción O quizás sea El caso argentino Pero Donde yo veo Fuera de Vamos a decir Del caso argentino Que no lo conozco Pero mi perspectiva O mi percepción Y de lo que he visto En los viajes que he hecho Es que El conservadorismo Ahora está rayado En las clases más bajas En las masas Que están totalmente Desatendidas Y totalmente indefensas Ante este estado Que es brutalmente opresor Porque en las clases altas Lo que vas a tener O en las clases medias altas Lo que vas a tener ahora Es progresismo ¿No? O vas a tener Variantes de liberalismo Socioliberalismo Este liberalismo De centro izquierda ¿No? Chicos que se fueron Becados de Chile, Argentina Estados Unidos A hacer la maestría O Inglaterra A hacer la maestría En estas universidades Liberales Y que regresaron No con el concepto liberal Como lo entendemos En América Latina Sino que regresaron Con esta mentalidad Socioliberal Y cuando me refiero A socioliberal Empiezo a hablar De economía social De mercado De los ordo liberales O el estado De bienestar Rolciano O si no hablo Pues de este liberalismo Del Este liberalismo Más social No socialista Pero este liberalismo De intervención En la educación En la salud El feminismo Que era el miliano ¿No? De John Stuart Mill Entonces vienen con un liberalismo De centro izquierda No vienen con un verdadero Liberalismo Y esas son las capas Y esas son las capas Más altas Y curiosamente También ves que ahora Las capas más altas También tienen tendencias Hasta la izquierda Tú no vas a ver A los más pobres O a los más desatendidos Abrazando banderas comunistas Son muy pocos Lo que vas a tener Son jóvenes Adoctrinados O en colegios O en universidades Que son de clase media Que son aspiracionales Clase media Clase alta Pero la clase Más desatendida Son conservadoras en esencia Entonces tú me dices Esta relación Que se hace del conservador Con las capas altas Yo no la veo Yo no la veo Por lo menos en América Latina No Yo lo que veo Es en América Latina Las capas sociales Más desprotegidas Los sectores más vulnerables Son conservados Ellos son el conservadorismo Y por eso te decía Que el conservadorismo Pasa a ser ahora El bolchevismo del siglo XXI Porque esos son Esos son los que En el siglo pasado Y esos han sido proletarios Y ahora son pro vida Pro familia Fanáticos religiosos Medievales Misóginos Homofóbicos Toda la escoria Que estos progresistas Que cobran en dólares Y jugosos sueldos En las Naciones Unidas En las universidades Etcétera Les tratan de endilgar O sea Esta gente El progre no habla por el pueblo El pueblo No encuentra O la gente no encuentra Una identificación Porque como te decía Les ofrecías el menú Comunista O liberal libertario Pero acá señores Viene una tercera Es la tercera vía No evidenciana Sino Strutoniana Nicolás Gómez Daviliana Y todas las que tú dices Y ahí estamos Creo que Para llegar a un espacio Importante Pues hay que Vos me mencionabas Recién Que muchos liberales Iban a determinadas universidades Y volvían Con una Con Bueno Un casete Iba a decir Mirá Eso delata a mi edad Un casete Y con un chip Me identifico plenamente Me identifico plenamente Con Yo tengo 45 años Así que Igual que yo Creo que somos ¿Cómo? Igual que yo Yo soy de abril Tú eres de mayo O fines de abril No Yo soy del 22 de abril Ya yo soy del 8 Soy días mayor que Son más grandes Sí se nota Hermano Somos gemelos Yo soy Arnold Yo soy Arnold Tú eres de mayo No Vos sabés que Lo que vos planteabas Yo no lo había tomado tanto Como que volvían Infectados de estatismo Económico Pero efectivamente Lo que yo Noto también Es que muchos Que van Con Con una idea Liberal Vuelven Inadvertidamente Infectados De marxismo Cultural Porque a lo mejor En el mercado Ya lo Lo manejan Lo creen Lo tienen como algo Que funciona Ahí lo podemos comprobar Pero vuelven Muchas veces Infectados De marxismo cultural Que es mucho más difícil De ¿Cómo podríamos decir? De desarmar Porque es algo Primeramente Que es muy nuevo Y segundo Se presenta Como una ampliación De derechos Y como el liberal Cree en la libertad Individual Cree que estas cosas Ideología de género Etcétera Forma parte De una ampliación De derechos Incluyendo En los extremos Más Difíciles De defender el aborto Como un derecho De la mujer Y el marxismo cultural Es una nueva forma Revolución Imperceptible Me parece que más peligrosa Que la que hubo antes Porque Por ejemplo Argentina En los años 70 Y Perú En los años 80 Padecieron la guerrilla Criminal Y el terrorismo Entonces Entonces el grueso De la sociedad Repudiaba Cada vez que explotaba Una bomba Moría un inocente Pero el marxismo cultural No mata a nadie En principio Pero te va Achicando en las libertades ¿No? Pero eso es una Una Es un Es un virus Que ingresa Por la ventana liberal No todos los liberales Piensan lo mismo Pero Porque advierten El peligro Pero hay muchos Que lo han tomado Con beneplácito Esto ¿No? No totalmente Mira Si tú te vas a la Si tú revisas un poco La historia de las ideas John Locke Que es El liberal inglés Es el Vamos a decir El abuelo Del liberalismo clásico John Locke ¿No? Y John Locke Decía Que ¿Y el padre ¿Cuál sería? ¿El Burke? El padre Si es Locke Es el abuelo No Locke sería el abuelo El papá sería Smith ¿No? Hume también Bueno Hume era más conservador Ojo A pesar de que criticó Mucho a la religión Pero Hume era conservador Porque hablaba de las tradiciones La importancia de las tradiciones Era un conservador secular Pero diría Locke Hume Y probablemente Ya entras Más modernos Mil Y bueno Después la escuela austríaca Pero el problema del liberalismo Es que tú tienes muchos liberalismos Es otra cosa Si que me permites cortito Cuando la gente dice Soy liberal Ya ok ¿Qué significa? Eso es como decir Soy terrícola Porque el liberalismo Tiene tantas variedades Que tienes que realmente Especificar a qué tipo De liberalismo Te refieres Tú puedes tener un liberalismo Que va hacia Vamos a decir Desde el centro Hacia la izquierda Tienes el socioliberalismo Estado de bienestar Justicia social Igualdad O sea Ahí la igualdad Se antepone Se antepone Ante la libertad Pero ese es Liberalismo Igualitarista Que es el liberalismo De las élites Latinoamericanas Que se fueron a educar A los Estados Unidos Y a Europa Lo que te decía Te vas yendo un poquito Más al centro Vas a tener los liberales Clásicos Smith Ricardo No Que no disociaban Economía de política Que para mí Eso es algo muy importante Porque yo también Me identifico mucho Con el liberalismo clásico Nuestro principio De que la moral Somos seres morales Y nuestras transacciones También Así sean económicas Están determinadas Por cuestiones morales Entonces no No se paran eso Te vas un poquito Más a la derecha Y encuentras a los clásicos A los austríanos Hayes, Mises, etc Te vas un poquito Más a la derecha Public choice theory Escuela de Chicago Te vas un poquito Más a la derecha Friedmanianos Te vas un poquito Más a la derecha Y estás entrando Al terreno libertario Y hasta el extremo Que ya vendrían A ser los anarcocapitalistas Que dicen Cero Estado Todo mercado Que también es un error Para mí Teórico Y no teórico Pero es un error práctico O sea Tendría aplicaciones prácticas Muy nefastas Pero bueno Entonces cuando te dicen Liberales Que soy liberal No te están diciendo nada A lo que iba es Cuando Los liberales Tienen que plantearse Primero En qué lugar De ese espectro están Porque lo curioso Es que vas a ver A narcocapitalistas O vamos a decir Liberales Friedmanianos Versus Socioliberales Los dos se hacen Llamar liberales Y lo que tienes Es que son Posiciones totalmente Contrapuestas Unos quieren Estado De bienestar Y los otros dicen Chau no quiero Estado Dentro del liberalismo Entonces nosotros somos El verdadero liberalismo Y ahí vas a ver Las pugnas internas Que ellos tienen Esa es una cosa Ahora Con respecto a la Vamos a decir Al rol del liberalismo En el sentido Más Político ¿Qué es lo que Ha logrado El liberalismo? Yo creo que el liberalismo Aporta un principio importante Que es el principio De la libertad Por lo menos Que lo elevan A un valor A un fin Como tú decías Correctamente Es un fin supremo Para nosotros Es un medio A mí me parece Correcta esa distinción Pero aquí vas a dar El salto Entre liberal Y liberprogre El liberal te va a decir La libertad es importante Pero el liberal El liberprogre Le va a agregar Ese componente De empoderamiento El empoderamiento Entonces La libertad Como empoderamiento Y ya entras Con los liberprogres Que dicen El aborto sí Porque es mi cuerpo Este El matrimonio de sí La legalización De las drogas La legalización De la prostitución Nuevamente Es una entelequia Teorica El alquiler de vientres O sea Todos somos libres De hacer lo que sea Y parten de una mentira Fundamental Que dicen que Mientras no te afecte Entonces voy a usar El lenguaje Liberprogre Para refutar Todas estas tonterías Porque son idiotes Cuando dices Este Legalicemos Las drogas Pero en qué te afecta A ti No te afecta En nada No, sí me afecta Porque hay externalidades Negativas Utilizando su propio lenguaje Esas externalidades Negativas son Los drogadictos Los drogadictos Pueden robar Pueden matar Pueden convertirse En delincuentes Por la desesperación De encontrar su droga Estoy siendo teórico Esto es una realidad empírica Hoy te mencioné A Berk Dentro del Cúmulo de nombres Pero En el contexto De un error Berk es el padre Del conservadurismo moderno Vos tuviste además Con el padre Del conservadurismo actual Que fue Scruton C. Roger Scruton Que pudiste verlo En persona Que recomiendo A la gente Que vean ese reportaje Que le hiciste Y que Que no tiene desperdicio Y que ha sido Un privilegio Para vos Seguramente Estar Haber estado Con Con una eminencia Y una celebridad Que se murió hace Dos o tres meses No me acuerdo Lo repito Murió El 12 de enero Murió el 12 de enero Día en que nació Edmund Berk Bueno Viste la tradición La tradición Como va Como Alfa Vos sabés que Esto que vos estás diciendo De que el liberal Dice Bueno y a vos Que te afecta Hay un ejemplo Que a mí me gusta poner Que es el siguiente Si yo manejo Un auto Y quiero ir A 250 kilómetros Por hora Estoy afectando Por ahí no maté a nadie Por ahora Pero estoy Obrando Con una temeridad Que es muy Porque estoy Que estoy al límite De dañar al otro Por eso La regulación En el sentido De decir Mira vos no podés Ir a más de 100 Si vas en la ruta No podés ir a más de 130 Tenés Que Semáforos Reglamentaciones Si manejas Alcoholizado Y la policía Te haya En esa situación Tenés que pagar Un dinero O por ahí te quitan El carnet de conducir Ahora Además Hay que saber conducir Y una autoridad competente Te tiene que habilitar Para poder conducir Porque no puede conducir Cualquiera Entonces Eso no me convierte A mí en comunista Y en dirigista Pero la vida en comunidad Requiere de regulaciones Prácticas Si me permites Nicolás Cortito Pero en palma Por supuesto Por favor Quiero volver a John Locke No este Burke No Scruton No Kirk No John Locke Nuestra libertad Es posible Gracias a las instituciones Se acabó Se acabó El debate Que hay Que las leyes Que son No señores O sea Las leyes Son las que te permiten A ti tener Que te garantizan Tu libertad Ese ordenamiento Institucional Formal Del cual hablaba Eso es lo que te permite A ti tener Ejercer tus libertades Porque si no Entraríamos al estado Natural que pintaba Hobbes ¿No? Del homo homini lupus El hombre Es el logro del hombre Donde el más fuerte Va a chancar al más débil ¿Qué es ese terreno Si no tienes Legislación O no tienes reglas Eso es Y ojo Apelo a un liberal No apelo a un conservador Sí Hay un tema Por ahí Ya nos estamos Yendo Quedan cinco minutos No quiero No quiero dejar Pasar esto Porque quiero Recomendar vivamente A que la gente Se suscriba A tu canal de YouTube Pero por sobre todo A Instagram Que es donde seguramente Estás posteando cosas Bueno Así que ahora Vamos a hacer la propaganda Pero Hay un asunto Entre el hiperliberalismo El liberalismo El anarcocapitalismo Que no quiere Estado La abolición del Estado Y El marxismo Porque el marxismo Dice que cuando Las clases sociales Sean iguales Ya No tiene ninguna función El Estado Y el Estado desaparece Entonces Inadvertidamente El fin sería el mismo Yo creo Te diría O sea Para Para el marxismo La planificación Centralizada No es un fin En sí mismo Es un medio Para alcanzar El fin igualitario Dentro del cual El Estado Dejaría de De tener Este Por supuesto Nunca llegan A ese lugar Cada experimento Comunista No podía lograr Eso Pero Porque además Es atentatorio De la naturaleza humana Siempre va a haber Ricos Pobres Porque cada uno Ejerciendo su libertad Siempre va a tener Mayor éxito O menor éxito Si Ibas a decir algo Si me permite Si cortito Yo creo que Yo entiendo por ejemplo La posición de ciertos libertarios Sobre todo en Argentina Y me refiero específicamente A Javier Milei Que está haciendo un gran trabajo También por la libertad O sea No quiero que Pretenda que yo estoy Siendo su enemigo Yo entiendo su posición Claramente En la medida que En la Argentina La gente está harta De tener ese Estado Corrupto Este Usurpador Y la gente Lo único que quiere O sea La situación actual Dice Por favor No esta porquería No queremos Estado Porque están completamente Haciados de ese Estado Pero en términos prácticos Vamos a decir Se eliminara ese Estado Y volviera nuevamente A trabajar los mercados Perfectamente En algún momento Porque nuevamente La condición humana La naturaleza humana Es imperfecta Eso es algo Que parte el conservador Que liberal tiene su homo económico Perfecto Y el proletario comunista Si tú tienes un mundo Donde solamente el mercado Se autoregula No va a haber autorregulación Vas a tener mercados O empresas Que van a ser más grandes Que otras Y en algún momento Van a asumir Una posición monopólica ¿Tú crees que ahí Que las empresas más grandes Van a portarse bien Porque simplemente Quieren el bien común Del libre mercado? Van a funcionar Como un Estado Pero desde la perspectiva O sea El abuso del poder Por coaliciones Que son dominantes Entonces yo creo Que ahí hay un error Teórico importante Del libertarismo Eso creo que también Habría que señalarlo Bueno Quiero aclarar Que Javier Milei Es un Gran amigo mío Me honra Con su amistad Y Ha hecho un gran trabajo No, no, no Yo tengo el gusto Y el honor De conocerlo Y de ser su amigo Y te diría Que el gran aporte ¿Eh? ¿Y está en contra ¿Cómo? Está en contra Está en contra Del aborto Es un liberal En ese sentido Coherente con la defensa Del derecho individual Por antonomasia Que es el derecho A la vida Pero te diría Si yo tuviese que definir En Javier Milei ¿Cuál sería su principal virtud? Tiene muchas Pero su principal aporte Sobre todo En los jóvenes Que lo siguen Es la desconfianza En el estatismo Él es En el estatismo Y en la clase política Que es una suerte De aristocracia desilustrada Pero mira Nos queda ¿Cómo? Compartimos eso Yo lo comparto Tú también Correcto Nos quedan dos minutos Quiero Que la gente Se sume A tu Instagram Y a tu canal De YouTube En ese orden A ver Contarle a la gente Eso así Ya terminamos Porque estamos A contrarreloj En el Instagram Me pueden encontrar Como Miclos Lucas 8 Lo pueden ver En el afiche Que hizo El flyer de Nicolás Para promocionar Esta conversación Ahí va a estar Mi cuenta Y la anotó Y mi canal es Miclos Con K M M I K L O S Y el apellido es L U K A C S Y ahí lo pueden encontrar Ese en mi canal De YouTube Para mí Ha sido Nico Un placer Realmente Yo creo que Si te digo Que me quedé Corto Me quedé corto Realmente Quién sabe Para no saturar A la gente Con vivos Acá hacemos uno Acá en dos meses Quién sabe Pero definitivamente Me quedé con gusto A poco Y como te dije Para mí es un honor Conversar contigo Te lo he dicho en privado También Y me alegra mucho Y te agradezco mucho Esta posibilidad Que hayas tenido De darme De ofrecerme De conversar contigo Es realmente un honor El gusto es mío El gusto es mío Y creo que nos debíamos Este diálogo La tecnología socialista Nos permitió comunicarnos Este Un gran placer Aprendí muchísimo Creo que todos Aprendimos Todo lo que están Escuchando Hubo una cantidad De mensajes De gente conectada Y esto va a quedar Colgado a 24 horas Y si después Alguien nos sube A YouTube Mejor Porque Va a ser Creo que yo Para que podamos Atesorar este diálogo Y además Ya vamos a A repetirlo Más adelante Fuerte abrazo Y bueno Hasta el próximo Hasta el próximo Sí cortito Un abrazo A los amigos De Radio Libertad Y ellos con seguridad Lo van a subir Y bueno Nico Un abrazo Muchas gracias por todo Realmente Para No Gracias a vos hermano Dios te bendiga Aunque vos no creas en Dios Dios te bendiga Y seguiremos Estando en contacto Y ya reiniciaremos